El mensaje de un curso de milagros Podemos apreciar más a fondo el propósito del ego al fabricar el cuerpo Si contemplamos los comienzos de la vida humana Freud y los iconalistas han contribuido grandemente A que entendamos cuán atrás en nuestras vidas se remontan en realidad Estos sentimientos de privación, mutilación corporal y minusvalía De hecho Otto Rank, uno de los primeros seguidores de Freud Puso gran énfasis al inicio de su obra en la significación del trauma del nacimiento En la etiología de todas las neurosis En verdad, mientras Jesús estaba dictándole un curso de milagros a Helen Le comentó a ella sobre la teoría de Rank y dijo lo siguiente Su trauma del nacimiento, una idea válida Fue demasiado limitada en que no se refirió a la separación La cual fue realmente una falsa idea del nacimiento El nacimiento físico no es un trauma de por sí Sin embargo puede recordar al individuo sobre la separación La cual fue una causa muy real de miedo Hasta el momento de nacer El feto tiene poca o ninguna conciencia de sí mismo como un ser separado No experimenta deseos Puesto que sus necesidades fisiológicas básicas Son satisfechas por y a través de la madre En este respecto y únicamente en este respecto La vida en la matriz Es similar al estado paradisíaco Descrito en el segundo capítulo del Génesis Donde Adán no carecía de nada Puesto que Dios se lo había dado todo Lo cual refleja lo que un curso de milagros Denomina el principio de abundancia En un estado sin carencias No puede haber ningún sentido de separación U otredad La Biblia dice de Adán y Eva que antes de la caída Ellos permanecían desnudos Pero no se avergonzaban uno del otro No existía la vergüenza o la culpa Pues ellos aún no habían decidido rebelarse Este estado pre-separación, repito Puede equipararse un tanto con la vida del feto Aunado con su madre y aunado con su mundo En el nacimiento todo esto cambia En una acción análoga a la expulsión del jardín del Edén Y reflejo de la ontológica separación aparente de Dios El infante es repentinamente arrojado de su paraíso A un mundo de separación Y esta es una expulsión que no se experimenta Como causada por su propia decisión Sino a través de fuerzas biológicas Claramente más allá del control del infante Así pues, justo al comienzo de lo que llamamos vida humana El feto es el efecto inocente Yo ve De acontecimientos sexuales O de laboratorio Y de inevitabilidades biológicas Los yo sé Sobre las cuales él no tiene voz Nueve meses más tarde del nacer por primera vez en su existencia El infante es dolorosamente consciente de que tiene necesidades Las cuales no son satisfechas de inmediato Y algunas veces no son satisfechas en absoluto Y no es suya la culpa Lo que estamos viendo realmente por supuesto Es el cambio abrupto Del amor especial al odio especial El cambio originado por la estrategia del ego Que habrá Ser tan dolorosamente característico De nuestra existencia cotidiana en el mundo Es el cambio del estado cuasi paradisíaco Realmente un estado de total dependencia En el cual todas nuestras necesidades son satisfechas A la experiencia de ser arrojado o rechazado por el amor Cuyo resultado es que tenemos que valernos por nosotros mismos Se exhorta al lector a que recuerde que el infante yo B Es nada más que la mitad de la proyección del pecaminoso yo A Que aún permanece en la mente Y puesto que las ideas no abandonan su fuente El aparentemente recién nacido No tiene existencia real fuera de la mente Que en verdad lo concibió Más el objetivo del ego De mantener al hijo sin mente Dictamina que el infante Parezca ser diferente y separado Y sobre todo una víctima inocente De acontecimientos más allá de su control Por eso, si escuchamos cuidadosamente el contenido Detrás de la forma del llanto de todo recién nacido Oiremos su claro mensaje al mundo Yo no lo hice Mi separación no es culpa mía Alguien más, mi madre Es responsable por el estado en que ahora me encuentro Y cada llanto emitido desde entonces refleja ese mensaje básico de la víctima inocente Por diseño del ego Esta traumática experiencia de separación La cual es parte de la culpa Nos deja sintiéndonos vulnerables e ineptos Para satisfacer nuestras necesidades El terror que esto produce Permanece con nosotros en algún nivel a través de toda nuestra vida Más la fuente real del trauma del nacimiento Radica en que nuestro nacimiento Es un recordatorio de la separación original La creencia en la realidad del pecado La cual es la raíz de toda la culpa y todo el miedo Y este recordatorio Ha permanecido dentro de nuestras mentes culpables Los yos A Y debido a que no se reconoce Continuamente proyecta un mundo de cuerpos Nuestros cuerpos Los cuales llegan a simbolizar este estado de separación Así también simbolizan la culpa de la pecaminosidad en nuestras mentes Y la consecuencia de esto es la vergüenza asociada con nuestra persona Y con ciertas funciones corporales Vemos en nuestra cultura las fuertes reacciones En contra de esta vergüenza En los intentos por negar La aversión a nosotros mismos Haciendo que nuestros cuerpos luzcan atractivos El enorme éxito de la industria cosmética Es el resultado de esta reacción De igual manera El enorme crecimiento de las industrias médicas y farmacéuticas Refleja la necesidad que tiene la sociedad De mantener el cuerpo vivo y saludable Cuando nos identificamos con nuestros yos físicos La inevitable angustia que sufren nuestros cuerpos Se convierte así en el castigo que inconscientemente creemos merecer Por nuestra pecaminosidad Se establece un círculo vicioso La fragilidad del cuerpo Da testimonio de la pecaminosidad de la mente Lo cual ocasiona que nos identifiquemos con el cuerpo aún más fuertemente Al sentir la necesidad de protegerlo o de hacerlo atractivo El proceso normal de desarrollo Desde el nacimiento hasta la muerte Consiste en aprender a lidiar como víctimas inocentes Yo ve Con las duras realidades de una vida separada En un mundo Que experimentamos como hostil y amenazante Los yo sé Y el cual está más allá de nuestro control y responsabilidad Todos nos ajustamos al mismo más o menos Pero es un ajustarse a una situación Que es en su fondo De terror Por temor A que nuestras defensas Se desmoronen Y nos lancen de nuevo a nuestros originales Sentimientos de desvalida insuficiencia Yo amo Los cuales son a su vez una defensa En contra de que elijamos la verdad de nuestra realidad Como el Hijo de Dios Cristo Cada ajuste es por lo tanto una distorsión Y tienen necesidad de defensas Que lo sostengan en contra de la realidad El conocimiento no requiere ajustes Y de hecho se pierde si se lleva a cabo cualquier cambio o alteración Pues eso lo reduce de inmediato a ser simplemente una percepción Una forma de ver en la que se ha dejado de tener certeza Y donde se ha infiltrado la duda En esta condición deficiente Es necesario hacer ajustes Porque la condición en sí no es verdad Todos desarrollamos nuestra propia forma particular de adaptación defensiva al mundo Y aprendemos a sobrevivir tomando varias medidas preventivas Para asegurar nuestra comodidad y seguridad física y psicológica Estas preocupaciones de supervivencia son inevitables Una vez que nos identificamos con este yo separado del ego Y las mismas constituyen el tema central del mundo del ego La culpa pues es un todo penetrante sentido de enajenación Aislamiento y desamparo Que permanece con nosotros desde el nacimiento hasta la muerte Nos recuerda que somos criaturas desvalidas y vulnerables Que caminamos aterrados en medio de un mundo Por el cual, repito, no somos responsables Y el cual amenaza a atacarnos y hasta aniquilarnos en cualquier momento La culpa por lo tanto Incluye no solo las cosas que hemos hecho o dicho Y que creemos que estaban mal O las que hemos dejado sin decir o hacer Y que creemos que eran acertadas, arraigadas Todas en nuestros cuerpos Sino un penetrante sentido de que estamos equivocados El cual se origina en nuestras mentes Así es la condición antecedente a la culpa Es la creencia de que hay algo inherentemente impropio o pecaminoso en nosotros Un estado por el que siempre tenemos que sentirnos culpables Y el cual nos dice el ego jamás puede deshacerse Puesto que el cuerpo es la expresión tangible del sistema de pensamiento del ego Y de ese modo sirve para hacer real el pecado de la separación Inevitablemente tiene que convertirse en el símbolo del pecado Como hemos discutido En el más profundo nivel Por lo tanto cualquier Involveramiento del ego con pensamientos o actividades corporales Tiene que recordarnos Nuestra percibida, terrible e intolerable pecaminosidad La cual ha sido sepultada en nuestras mentes Oculta por nuestra identificación física y psicológica Un curso de milagros llama magia a esos pensamientos Y resume esta dinámica en un poderoso pasaje Que describe el uso que el ego hace de ese simbolismo Para reforzar el terror Que sustenta la existencia del ego Más, ¿cuál va a ser ahora tu reacción ante todos los pensamientos mágicos? No pueden sino volver a despertar tu culpabilidad durmiente Que has ocultado pero no has abandonado Cada uno le dice claramente a tu mente atemorizada Has usurpado el lugar de Dios No creas que él se ha olvidado Aquí es donde más vívidamente se ve reflejado el temor a Dios Pues en este pensamiento la culpabilidad Ha elevado la locura al trono de Dios mismo Así la percepción yo ve del pecado en otro yo sé Es el doloroso recordatorio de la fuente de este pecado En nuestras mentes yo ha Gracias por ver el video Gracias por ver el video